¡Hola! Bienvenidos a mi canal, yo soy Brenda Vale y te invito a que sigas viendo Bueno pues amigos, chicas, adivinen qué vamos a hacer hoy Hoy vamos a ir de compras, vamos a cruzar a que es a USA, el otro lado O a Estados Unidos, como lo conozcan Pues yo estoy aquí en Tijuana, así que aquí lo conocemos como el otro lado Entonces, les voy a grabar así a las tiendas que vayamos a ir O sea, voy a ir yo y va a ir mi hermano Entonces, lo voy a acompañar y pues ya me lo pegué como chicle para ver qué se nos pega de allá Y pues sí, voy a hacer algunas compras de algo que necesite Y pues, casi siempre cada año yo lo que hago es comprar ropa para fin de año O sea, para Navidad y todo eso Y un poco para lo que voy a usar del año que viene Siempre lo compro allá Y pues eso es lo que vamos a hacer ahora Entonces, ahorita ya estoy lista, ya me arreglé Bueno, medio me arreglé Este, les voy a mostrar lo que, lo que, cómo, qué es lo que llevo pues Ahí omitan lo que es el cochinero que se ve allá atrás Espérenme Listo Este, me puse esta playerita básica Es una blanca, nomás que me queda grande y pues le hice aquí un nudo Y para que no se vea así toda fea Pues nomás le doy vuelta aquí y ya Está así Traigo este pantalón Y mis tenis Así se ve Así se ve Y así está Mis tenis Y la playera Así que nos vamos a ir cómodamente Para ir de compra Y así se ve Gracias por ver el video Estamos llegando a la plaza Uy, es este cielo, está muy feo ¿Tú no recorres todos los pasillos como el gordito? Uy, mi hermano ni siquiera se para a ver en los pasillos Cuando vengo con el gordito pasamos todos los pasillos y con él parece que nomás a lo que va Lo ando correteando Miren allá va Parece que lo van persiguiendo No me esperan, no tengo que andar carreteando Aquí están Hemos llegado a las croquetas 38 ¿Eso son? 39 Anda chambiando mi hermano 2 ¿Te lastimaste? La hubiera subido yo Que anda malo de la mano Ya está fregado Ya está descompuesto Está buena Aquí mi hermano comiendo pizza Una deliciosa pizza de Costco Atáscate mi hijo Cómete algo hermanito No se te vaya a ir la pizza Like, like Dale like Ahora estamos buscando cosas para el carro chicos Mi hermano anda bien en concentración Miren por ahí Y yo ando bien también ¡Gracias! Esta es la tienda Levis Y mi hermano aquí estaba buscando un pantalón Pero no encontraba Porque había un montón Y creo que no llevo ninguno Pero sí Está muy bonita esta tienda Y aquí ¿Qué creen? Vamos llegando a mi tienda favorita Se llama Rose Y la verdad me encanta esta tienda Porque tiene cosas Este Marcas Importantes Y muy baratas Más a mitad de precio Que en las tiendas originales Igual son originales también Entonces me encanta mucho esta tienda Estoy muy muy feliz Miren aquí es un poco de lo que tienen adentro Ay a mí Yo amo el área de cocina Me encanta Porque ahora que pues ya tengo mi casita y eso Pues quiero comprar todo lo que veo Pero pues no No llevaba tanto presupuesto Pero sí compré algunas cositas Pero todo lo que miraba me encantaba Y me lo quería llevar Y pues sí aquí está En el área de cosas para perritos Este Codijitas Y todo eso Y tapetes Alfombras Y todo Todo muy bonito Chicos pues hemos llegado al final de este video Espero les haya gustado mucho Aquí les quise compartir un poco de mi día De este blog que salí con mi hermano de compra La verdad es muy raro que salga nada más con él Así que quise aprovechar también para grabar este momento La verdad me divertí mucho Compramos muchas cositas Y así Este Espero que les haya gustado Los invito a que se suscriban a mi canal Le den like Y compartan Para que más personas puedan ver este video Y los demás videos Bueno Nos vemos en un próximo video Y muchas gracias por ya haber llegado hasta aquí Adiós amigos Nos vemos en otro video